Medellín sigue luchando, sigue batallando por ese puesto entre los ocho Esta vez venció con contundencia 3-0 un Patriotas que prácticamente ya tiene su sentencia a la segunda división del fútbol colombiano Medellín sin atenuantes, sin despeinarse mucho, sin exigirse demasiado logró una muy buena victoria en casa ante más de 23 mil espectadores que acompañaron al equipo rojo de Antioquia en otro partido de esta liga esta vez por la fecha 17 Muy bien, volvimos a ver casi todo el partido a Montaño el joven John Edwin que ya está vendido al City Group concretamente va al Manchester City pero será prestado al Lomel de Bélgica Lastimosamente ya cada vez los talentos colombianos están yendo hacia el viejo continente muy rápido y bueno, esta vez no es la excepción con Montaño que bueno, por él, por su familia pero eso va en detrimento también del espectáculo que uno quiere ver en el fútbol colombiano por más tiempo, por lo menos uno o dos años más estas figuras que van emergiendo en nuestro fútbol concretamente, primero empezó Medellín atacando con una muy buena propuesta ofensiva había anotado gol Gerson Mosquera pero el árbitro, en realidad el VAR anula la acción por fuera de lugar el hombro estaba adelantado la verdad, muy dudosa esa jugada pero bueno, ellos tienen las cámaras tienen los planos hacen sus trazos y bueno, al final le dieron el gol a... no, no le dieron el gol al Medellín quedó 0-0 pero la verdad era cuestión de tiempo que cayera el gol para Medellín Patriotas tuvo un esquema ofensivo de Airon Pérez ha buscado reconstruir este equipo pero definitivamente el descenso ya lo tenía muy marcado desde antes de que llegara este entrenador antioqueño al equipo boyacense el gol llega el primero del partido a través de Leiser Chaverra en un muy buen cobro de penal creo que es un infalible a la hora de los penales creo que es de los mejores cobradores en el fútbol colombiano por esta vía y ya ahí fue un partido monólogo para Medellín defendiéndose bien replegado saliendo de contra con muy buenas jugadas colectivas y para el segundo tiempo Joné de Montaño encuentra su gol después de una muy buena jugada colectiva un desborde del chino Sandoval que salió con molestias físicas ojalá no sea nada grave para el chino que viene haciendo muy buenos partidos aunque pronto no la mete tanto es un jugador desequilibrante en el frente de ataque lo mismo para Brian León que también ayudó mucho en ese ataque desbordando y rompiendo marcas defensivas y ya para finalizar el partido cuando ya estaba prácticamente liquidado y y Medellín lo manejaba en velocidad crucero Gerson Mosquera hace su gol ese gol que le habían anulado en el primer tiempo pues lo encuentra en una muy buena jugada remata ahí en el centro del área nada que hacer para Juan David Valencia que es un muy buen arquero pero definitivamente la defensa de de Patriotas hace agua increíblemente qué decir de este Medellín que encuentra variantes hoy puso a Forien como uno de los centrales el técnico le toca hacer cambios pensando en la doble competencia no solamente está en Liga está en la semifinal de Copa partido que posiblemente va a ser el próximo domingo 17 de noviembre ya lo que sigue es el clásico que será el lunes a las 4 y 10 de la tarde que va a tener la presencia de las dos hinchadas y Medellín una oportunidad para estirar esa buena marca que tiene en este tipo de partidos en Liga lleva 5 clásicos seguidos sin perder en Copa ya perdió el partido de ida entonces tiene 2 clásicos los cuales van a ser un punto de inflexión en esta temporada para el técnico Restrepo y para sus dirigidos bueno lo del Medellín la verdad que no lo exigieron mucho estuvo atento Chaus estuvo atenta a la defensa Torijano es uno de los hombres más desequilibrantes del equipo rojo en esa parte de atrás en el medio tampoco sufrieron demasiado fue un partido muy tranquilo para Medellín que logra otra victoria ya la sexta en el semestre se mete ahí en la novena posición cerquita del Junior está esperando que Millonarios ahí le dé la mano pero Medellín creo que las cuentas son muy claras y tiene que ganar los tres partidos y esperar algún tropezón de un Junior de un Fortaleza de uno de estos equipos que está más arriba de ellos del Pasto para incluso esperando una ayudita de Nacional que va a enfrentar al Pereira entonces para que pueda digamos allanarle el camino y quedar más despejado en aras de clasificar a los ocho todavía tiene Medellín posibilidades totalmente creo que es un equipo que tiene buen juego que está recuperando fichas claves que está recuperando el nivel y que seguramente va a dar la pelea hasta la última fecha en ese partido clave yo creo que en el clásico se juega muchas cosas más allá de tres puntos se juega el honor de la ciudad y bueno Medellín va por lo suyo va a buscar un mejor resultado vamos a ver qué pasa el próximo lunes festivo en el verde césped del estadio Atanasio Girardot un abrazo para todos y hasta pronto